Toda esta parte de modernización, de generar estructuras institucionales que permitan que más allá del contentillo o de la voluntad de un gobernante en turno, las cosas verdaderamente cambien desde la raíz y por eso tenemos un gobernador que le apostó al cambio en el sistema del transporte público para poder generar unas mejores condiciones para todos los usuarios del sistema de transporte que son la mayoría de los ciudadanos, entonces sí te puedo decir que con orgullo el PAN ha mejorado la infraestructura en el Estado, le apostamos justamente con las administraciones panistas a tener un aeropuerto, a tener un clúster aeroespacial, a tener una cobertura de salud y de educación muchísimo mejor y te puedo decir que lo hemos logrado, hoy por hoy Terétaro es uno de los mejores lugares para vivir en toda la República. Música